Si eres derechohabiente del Issste, tenemos grandes noticias para ti. Con la iniciativa que avalaron las y los diputados y que ya es ley, podrás acceder a créditos a la vivienda con intereses menores a los que ofrecen los bancos comerciales. Y elegir el tipo de pago o reestructurar tu deuda fobiste en la modalidad de pesos o basado en la unidad de medida y actualización UMA. Así podrás elegir el crédito que mejor beneficie a tus intereses. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.